La pesca deportiva es una actividad de recreación y esparcimiento, lo que se hace es la captura, dependiendo de la competencia, porque son varias competencias, dependiendo del concurso o el club, se hace la toma de la foto, el pesaje y se devuelve al medio. Este tipo de pesca realmente no genera un impacto negativo sobre el recurso pesquero, debido a que es una actividad de recreación, la cual busca simplemente satisfacer la competencia y el concurso entre los clubes. Pesca deportiva tiene unas modalidades, hablemos de troleo, el troleo se hace con este tipo de señuelos, que dan una profundidad de 10-12 metros, tenemos otra que es término medio, que es esta, la quilla viene más pequeña y tenemos una que es floating, totalmente floating, esta profundiza 2-3 metros nomás, estos son los señuelos que utilizamos en la modalidad de troleo. Tenemos otra modalidad que es el spinning, que se hace con un señuelo mucho más pequeño, que es lanzamiento, con una vara muy sensible y estos son los señuelos que se utilizan para el spinning, son más pequeños para poder hacer el lanzamiento perfecto. Tenemos otra modalidad que es la de fondo, la de fondo es con una vara más rígida, un carrete más grande, con anzuelo y plomada. Tenemos otra modalidad que es el mosqueo, se hace con una vara muy larga, superior de larga a cualquier otra vara y con este tipo de señuelos que se hacen con pluma de aves o pelos. Estamos en el río Manacasías, vamos a practicar la pesca, la modalidad de spinning. Vamos a colocar el señuelo, la pesca de spinning se hace con una vara muy flexible, tenemos la vara armada, para lanzar colocamos el nylon en la parte de encima, para poderlo sujetar con el dedo y poder abrir el carreto, el aro del carreto. Para hacer el lanzamiento es solo darle un ángulo de 90 grados a la vara y ya. Y es recoger... Bueno, ahora vamos a practicar el trolleo, que se hace con una vara como esta. Se va a colocar un señuelo más grande, entonces aquí ya tenemos la rapala, para la pesca de payara, sardinata dorada o curvinata. Esta es muy sencilla, es abrir el carrete, dejar ir el señuelo 50, 60 metros. Ahí estamos soltando, estamos haciendo la tendida. Ya tenemos una tendida aproximadamente de 40 metros. Ya ha pescado el animal y entonces protege a recogerlo. Los clubes de pesca deportiva deben estar registrados ante la Autoridad Nacional de Agricultura de Pesca. Estos clubes deben estar registrados como su lista de integrantes, la cual debe estar previamente autorizados para ejercer la actividad de pesca deportiva, a través del carné que lo acredita para ejercer ese tipo de actividad.